nosotros como fans revivimos pero lo más importante, el equipo está jugando, incluso por lapsos, mejor de lo que habíamos visto cuando Joe Borro estaba con problemas de salud, estas dos últimas semanas han sido emocionantes, y te repito a nosotros como fans nos ha emocionado nos ha revivido, hemos vuelto a ver qué es lo que resta de calendario, a ver si nuestros Bengals tienen la posibilidad pero te digo, lo más importante el equipo está jugando mejor algo está pasando se reconectaron, yo creo que es el mismo sentimiento para ellos hay posibilidades y como que todos están como una máquina aceitadita, al menos así se han visto contra Indianapolis, se vieron prácticamente bien, contra Jacksonville dieron pelea, yo prácticamente auguraba que nos iban a barrer, pero Jack Browning ha sido una agradable sorpresa, liderando el porcentaje de pases completos en Lillardas la semana pasada en el partido de Jacksonville fue nominado y de hecho ganó el jugador ofensivo del AFC o sea, agradables sorpresas que nos han vuelto a la vida para para seguir con nuestra nuestra temporada viva así es Oscar Varela vamos a ver si la tecnología nos permite tener esta primera media hora primero que nada bienvenido a tu espacio somos Bengals Oscar hola amigos ¿cómo están? primero no sé si me escuchen si perfecto se escucha bien perfecto si es que andamos por aquí con unos temas ya sabes de la tecnología improvisando algunas cosas pero esperemos que ya un poquito más adelante estemos ya en el lugar habitual porque estamos en otra locación ahorita bienvenido esperemos ya un poquito más adelante pero se escucha bien gracias hasta ahora todo bien amigo pues comentábamos Marco y yo saludando a toda la Huda y Nation pues sí una muy grata sorpresa ¿no? el resultado de Browning déjenme pasarles un dato no ha habido un mariscal en toda la historia de la NFL que tenga un mejor inicio tras tres partidos pues sus tres primeros inicios ¿no? no hay un coreback que tenga mejor rating que Jake Browning tras tres primeros inicios es decir ni Tom Brady ni Peyton Manning ni Brett Favre el que gusten y manden ninguno ha tenido un inicio tan preciso como el de Jake Browning y eso pues es de es de celebrarse ¿no? Sí claro que sí coincido en lo que alcancé a escuchar ahorita Marco ¿no? yo creo que pues ha sido una temporada como una montaña rusa ¿no? ya lo habíamos platicado en algún momento ¿no? de muchas subidas y después bajadas para todos yo creo que para el equipo para los aficionados ¿no? nosotros aquí en el podcast o en el live pues también creo que hemos pasado por todos esos sentimientos ¿no? de repente de frustración de mucha alegría de enojo de descontento de todo hemos pasado ¿no? y creo que recientemente como bien decía Marco después de la lesión pues de tu líder no se veía por dónde ¿no? yo creo que lucía muy muy complicado el panorama si aún si aún hoy todavía luce complicado ¿no? por lo competitiva que está la FC por lo impredecible que ha sido de repente ya el accionar de varios equipos pues si de por sí estamos ahorita todavía en esa etapa imagínate cuando pasó lo que desgraciadamente ocurrió ¿no? con Joe Burrow y como bien dice Marco el trecho que pudo jugar Browning contra los Ravens y después el juego contra Pittsburgh pues no auguraban no se veía mucho sensaciones muy buenas ¿no? no la verdad es que no y pues empezó a entrar esta narrativa de pues quizá ya tirar por la borda la temporada ¿no? ya mejor ver qué pasaba había que ya pensaba en el draft ¿no? sí incluso se habló por ahí del draft ya de de seleccionar una ronda ¿no? buscar un acomodo para una ronda que te favoreciera intercambios bueno sí sí muchos escenarios empezaron a manejar ¿no? y creo que en cierto modo nosotros lo sentimos también ¿no? creo que de repente el juego de Jacksonville lucía muy complicado la verdad es que los pronósticos que habíamos dado todos éramos de que pues salíamos con una derrota de allá de la Florida ¿no? visitando a los Jaguars y como bien dice Marco pues qué grata sorpresa nos hemos estado llevando con Browning qué bueno ver que hay alguien detrás que no se llama Joe Burrow y que puede mover efectivamente al equipo ¿no? eso es pues refrescante es interesante y como bien dices la situación luce todavía complicada creo que no no podemos pues tirar las campanas al vuelo como dicen claro pero sí, sí, sí yo creo que luce esperanzador y y te da perspectiva de que el equipo si no llega a playoff al menos lo va a pelear y lo va a pelear bien que creo que es importante ¿no? el hecho de cómo pierdas de repente algún partido te da pues lecturas bien importantes ¿no? ahora yo creo que es muy diferente sí, un punto que que yo creo que debemos comentar y le voy a dar otra otra vuelta empiezo con Marco y es precisamente como había dos retos creo yo en particular que se enfrentaban o que se ponían justamente en la cara de nuestros Bengals una vez que se había dado la lesión de Joe Burrow ¿no? un escenario que siempre anticipábamos con miedo al que pues parecía que si se hacía realidad una vez más el equipo no tendría con qué afrontar una situación como la que está viviendo ahora y con los resultados que está viviendo ahora y creo que uno de los retos lo dijimos aquí lo dijimos en nuestra columna en especialistas del deporte era pues uno que Zack Taylor se se mostrara como una estratega y que mostrara que su sistema funciona aún sin Joe Burrow y el otro era precisamente la pelea por la titularidad porque creo que la mayoría de la Huda y Nation incluso un servidor tenía más esperanzas fincadas en un AJ Macaron que en un Jake Browning que la verdad en pretemporada pues no lo vimos tan sólido como lo estamos viendo ahora el juego contra Pittsburgh y aquí viene ya el punto de reflexión el juego contra Pittsburgh nos pone en un escenario en el que bueno la mitad de la Huda y Nation o tal vez más de la mitad ya querían colgar en el poste más alto a Jake Browning estaban listos para emigrar a AJ Macaron lo dijimos no son estampitas un equipo se maneja pues con una mentalidad un poco más profunda y Jake Browning tendría que cumplir sus tres juegos bueno cumplió sus tres juegos los cumple a cabalidad y excediendo los resultados pero lo que sí vemos en los partidos contra Indianapolis y contra Jacksonville es que Zach Taylor cede un poco de su mentalidad y mira las posibilidades de su mariscal y adapta el plan de juego a ello modifica empezamos a correr más el balón se establece efectivamente creo que para fortuna de Bengals el juego terrestre eso le da pie a play action le da pie a pases pantalla y resulta que a Cincinnati ahora pues eso le ha funcionado muy bien por lo menos en los últimos dos partidos entonces creo que eso tiene mucho que ver con el positivismo que tenemos ahora ¿no? esa capacidad de adaptación no solamente del mariscal sino del head coach creo y de hecho ¿cuánto no se le cuestionó al liderazgo de Zach Taylor? cuando jugaron contra ese juego contra Pitbull realmente la ganancia de juego terrestre fue infame realmente se criticó mucho si Joe Mixon era un buen corredor 17 ya sí recuerdo que la cifra era muy pequeña y ¿por qué no el plan de juego se había adaptado a que lucieran más por tierra a que lucharan más por tierra yo creo que no sé si la información siempre me he preguntado si todo lo que hablamos los fans le llega le llega a los coaches pero parece que nos escucharon y realmente cuando juegan contra Jacksonville entonces empieza lo que tú dices los pases pantalla empiezan a a proliferar porque el juego terrestre estaba funcionando y empezaron a jugar jugadas cortas un plan de juego diseñado para hacerle la vida fácil a Jake Browning y empezó a agarrar confianza empezó a lanzar pases pero todo nos estaba nos estaba saliendo y entonces tuvo un un juego con unos números bastante bastante buenos que nos permitieron estar en la lucha en todo ese partido afortunadamente se decidió para nosotros en tiempo extra lamentablemente la lesión digo a mí no me gusta que los jugadores aunque sea del equipo contrario se lesionen pero yo creo que hasta esa parte nos favoreció la lesión de este ahí se me fue el nombre Trevor Lawrence de cierta forma circunstancialmente nos favorece también que no pudo estar para para el final del partido pero yo yo sí criticaba mucho y siempre he criticado de hecho la a veces el liderazgo y la toma de decisiones de de Zach Taylor sin embargo en esta en esta ocasión en los últimos dos partidos le han hecho la vida fácil a Jake Browning para que Luzka se han acordado acordado del juego terrestre cosa que no habíamos visto mucho de hecho éramos el último si no me equivoco en yardas totales éramos el último equipo rankeado teníamos una ganancia muy muy pobre entonces muy muy criticable muy criticable esa parte para el liderazgo de de Zach Taylor afortunadamente a los fans creo que se nos olvida cuando hay dos partidos buenos como en este caso y dices bueno vamos vamos otra vez estamos estamos ahí no estamos apoyando al equipo y no no nos desconectamos ahí estamos sí sí creo que interesante lo que apuntan los dos la verdad es que pues todos nos fuimos a la yugular no y empezamos a ver esos puntos ahí no de yo recuerdo mucho el juego con Pitbull precisamente y lo lo que mencionaron de Mixon no el hecho de si recuerdan estaba a 17 yardas de romper un récord no de llegar a las 6.000 y yo les decía el el al siguiente programa que tuvimos es que es increíble que no puedas correr 17 yardas para llegar a un récord o sea ni siquiera 17 yardas pudiste correr no sé si era algo pues frustrante la verdad creo que no estaba haciendo ese ese día no estaba haciendo un juego malo el de Browning si lo hemos platicado el error que definió todo fue aquella intercepción porque realmente creo que estaba siendo parte de lo que hemos visto hacerlo en estos últimos partidos no valga la redundancia estaba teniendo un plan de juego estructurado llevando bien las ofensivas lamentable viene lamentablemente perdón viene esa situación y pues en una liga como esta el mínimo error se paga caro entonces creo que eso dio al traste con esa actuación y después viene como bien dicen un juego donde empiezas a acordarte de que por ahí está un chico que drafteaste para justamente hacer eso un Chase Brown que lo ha estado haciendo de maravilla se los decía el domingo exactamente si quien lo diría si si lo ven ahí en el gráfico no está como corredor está como receptor está como receptor sí justo es que esa escapada para el touchdown en el pase pantalla justamente pues te habla y la estadística que sacaron la velocidad a la que se fue corriendo este chico que ha sido creo que la segunda más rápida en lo que va la temporada la segunda exactamente justo aquí está mira aquí está el gráfico llegaste al final de este video encuentra más contenido de la única y original Hudei Nation en español suscribiéndote aquí Hudei Nation en español Gracias por ver el video.